Funcionarios de la Unidad de Análisis Financiero y Económico presentaron observaciones al proyecto de ley de prevención, detención y erradicación de lavado de activos. Entregaron 40 recomendaciones a los legisladores. Ismenia Solórzano desde la Asamblea nos informa más sobre este tema. Ismenia, hola. Hola, ¿qué tal compañeras, amigos televidentes? Buenas tardes. Así es, en horas de la mañana hasta aquí, a la Asamblea Nacional, específicamente a la Comisión de Régimen Económico, llegaron integrantes de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, UAFE, para presentar sus observaciones respecto al proyecto de ley de lavado de activos. Dijeron que el objetivo fundamental es evitar el cometimiento de actos irregulares en actividades económicas donde aparentemente se habrían detectado. Pero sobre todo para conocer más detalles de cómo ha transcurrido esta jornada, nosotros les hemos preparado un reportaje. Llegaron hasta la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional con un solo objetivo, dar a conocer que el delito de lavado de activos es la apariencia de legalidad a bienes que tienen origen ilícito. Esa es la afirmación de representantes de la Unidad de Análisis Financiero, UAFE. Existen módulos de los sectores donde se analiza el riesgo de cada sector. Entonces hay módulos que tienen variables que van a calificar su nivel de riesgo del sistema financiero, de cooperativas, de casas de valores, de fiduciarias y lo propio de las actividades no financieras, que son concesionarios de vehículos de intermediación inmobiliaria, notarios, regresadoras, etc. Entonces se determina ahí el riesgo, cómo se trabaja en el tema preventivo. Y es que la Mesa Legislativa no solo ha recibido observaciones a este proyecto de ley por parte de la Unidad de Análisis Financiero, sino también de la Superintendencia de Bancos. Es en este sentido que los integrantes de la UAFE afirmaron que la ley hace más fuerte las sanciones a personas o establecimientos que no entreguen reportes que son solicitados. Las Superintendencias de Bancos, por ejemplo, ellos supervisan y controlan en materia de lavado de activos a las instituciones del sistema financiero. La Superintendencia de compañías controla y vigila en materia de lavado de activos a las compañías que están de acuerdo a nuestra ley y resoluciones de la UAFE consideradas como sujetos obligados. Entonces, cualquier compañía, por ejemplo, son consideradas sujetos obligados, principalmente las constructoras. Integrantes de esta comisión afirman que esta ley contempla la creación de un comité para evitar este tipo de ilícitos. Crea un comité que une algunos sistemas y algunas instituciones públicas para coordinar y tratar estos temas de prevención para que se no se dé este delito de lavado de activos. Es una ley que incluso ya topa todos los temas del GAFIT y del GAFILAT, que es el organismo que controla lavado de activos a nivel regional, a nivel mundial y a nivel regional. Entonces, ellos hacen una evaluación permanente del país. Y es que a lo largo de estos días han solicitado además varias autoridades de control y justicia reformas y mejoras a esta y otras normativas para combatir el lavado de activos. Eso sumado a la ley de extinción de dominio para bienes provenientes de negocios ilegales. Se espera que con esas observaciones y recomendaciones, la Comisión de Régimen Económico y Tributario elabore el informe para primer debate en el Pleno de Legislativo. Y bien, amigos televidentes, cabe contarles que hace pocos minutos aquí en Asamblea Nacional culminó el primer debate de la ley de la erradicación de la violencia y acoso laboral. La misma que con las observaciones pertinentes pasará a la Comisión de Trabajo y posterior, pues para un segundo debate. A esto cabe sumar que en horas de la tarde también se llevará a cabo el segundo debate de la ley para la creación de una universidad de la Policía Nacional. Nosotros estaremos comentándoles más detalles de esta jornada en nuestras próximas emisiones. Compañeras, una buena tarde.